Esta persona sí, definitivamente, es quien se entera al fin de cuentas lo que ahora hay en tu vida. Hay una nueva persona en tu vida muy bien instalada o va a estar esa persona muy bien instalada en tu vida y esa otra persona, pues mira, no le queda más remedio que, como decir, metes el rabo entre las patas y seguir su vida. Así mismo es. Ya veremos por qué. Como te le da el tarot gratis. Hola, hola, mi querido y adorado Aries. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento, para hoy. Específicamente para ti, mi querido Aries. Puede ser pasado, puede ser un presente, puede ser un futuro. Vamos a ver qué nos quieren hablar las cartas definitivamente. Entonces, como siempre, delante de ti, para que veas bien cómo es todo. Vamos a ir cortando en el nombre de Dios, con mucho cariño, amor y respeto para ti. Vamos a ver qué nos hablan las cartitas. Y coloquemos esto acá. Aquí tengo el caballero de bastos. Te vas a enterar de una verdad. Esta persona viene con una verdad en la mano o alguien que tenga que ver con esa persona. Algo relacionado a esa persona que tienes en tu mente. Realmente, de eso se trata. Vas a saber algo. Te vas a enterar de alguna situación. Sea lo que fuera, sea que te guste lo que vas a saber, como puede ser que tanto no. Pero aquí hay una situación en la que pronto, pronto, porque ya está, la tenemos como base, como el tema principal. Es algo que te enteras, algo que te dice esa persona, quizás te puedas decepcionar por lo que te vas a enterar. Quizás sí, quizás no, etcétera. Vamos a ver de qué estamos hablando entonces y cómo es la cosa. O quién se va a decepcionar, porque también puede ser esa persona que termine por decepcionarse o de saber algo. Alguien va a saber, alguien se va a enterar de algo y verdaderamente le va a sorprender de lo que se van a enterar. Mira, para empezar, tengo que hablarte con bastante claridad. Aquí todas las cartas me salieron invertidas, Aries. Y fíjate tú, te lo tengo que decir. Aquí hay alguien que de verdad no ha dormido bien en mucho tiempo. Alguien que está bastante, como te digo, alguien que está bastante preocupado o preocupada por una situación. Está por tomar definitivamente una gran decisión. Yo diría que ya la tiene en sus manos. Pero yo estoy viendo de tu lado, Aries, es de tu lado realmente, que estoy viendo que no quieres como reanudar algo. Pareciera ser que esta relación, si ya se terminó en algún momento, como que no la quieres reanudar. Porque mira la copa invertida, completamente vacía. Copas boca abajo, ¿no? Copas que están invertidas, que no tienen nada dentro, que están vacías. Y parece ser que eso sería lo único que tú le puedes dar a esa persona. Una copa vacía. Aries, por favor. Y veo aquí el paje de bastos que no quiere para nada replantear nada. Tú estás mirando para el futuro y mira lo que hay aquí de resultado final. Hay una nueva persona en tu vida, definitivamente. Y eso es lo que alguien se va a enterar. Aquí lo estoy viendo muy claro. Esta persona entonces no eres tú. Realmente es esa persona quien va a enterarse de algo. Le vas a tener que hablar con la verdad. Le vas a tener que decir que ya esto, ya no hay más porque hay alguien nuevo en tu vida. Ahora, ¿por qué yo puedo pensar que se trata de ti, que eres tú quien va a tener esta nueva relación? Por las copas. Porque veo que no le estás brindando ningún tipo de esperanzas a la persona. Veo que realmente sí le ofreces, pero vacío. Como que si te mirara a los ojos esa persona y lo que encontraras es un vacío tremendo. Ya tú cambiaste, Aries. Ya no eres la misma persona de antes. Ya te veo aquí como el paje de bastos mirando definitivamente al futuro y dándole la espalda a esta situación. Ya esto se acabó ya desde hace rato. Es como decir, Carmen, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasado? Ya esto está listo. Ya desde hace rato esto se terminó. Ya no hay más nada aquí. Y efectivamente, así es. Una persona que no le queda más remedio porque lo va a tener que hacer es soltar todo, tirar la toalla. Una persona que estará insistiendo por bastante tiempo. Quizás ya empezó a insistir. Pero en definitiva, aquí no es que le estás haciendo, aquí no es, Aries, que tú le estás haciendo, por ejemplo, castigándolo con el látigo de la indiferencia, ¿no? Como dicen por ahí, no me castigues con ese látigo de la indiferencia. No. Sencillamente, ya esto se terminó. Ya hay que saber, hay que decir, y las cosas se van a decir claras. O esta persona se entera por otras personas que tú estás ya con alguien. Porque esto es fijo. Esto es como decir, este es el resultado final de todo esto. El resultado final del por qué alguien se está enterando de algo es porque hay una persona nueva que viene a tu vida, un rey de bastos, que va a llegar, se va a presentar a tu vida. Entonces, ya no sé si lo tengas ahorita, a lo mejor todavía no, porque esto es, como digo, es el veredicto final, quizás más adelante. Pero en definitiva, esta persona ya no tiene esperanzas. Va a tener que, sinceramente, tirar la toalla definitiva porque aquí ya no hay más nada. Mira que se ve que está el caballero de pentáculos aquí también mirando al pasado, pero viéndolo con muchísima, digamos, con tristeza. Vamos a decirlo así. Y hay una gran tristeza de verdad que va a presentarse en la vida de alguien definitivamente. Mira, mira como le salen cartas invertidas. Esta persona regresa de nuevo energéticamente, empieza a pensar en ti otra vez, empieza a darse cuenta de por qué, de por qué pasaron las cosas. Quiso venir quizás a buscar una esperanza contigo y se encuentra con semejante noticia. Y la noticia que va a encontrar esta persona es justamente que ya, primero, ya tú no quieres nada. Segundo, le estás demostrando con hechos que ya tú no quieres nada. Entonces, ya tú pasaste ese dolor, ya de verdad, ese insomnio, esa tristeza que tú tenías en un pasado, ya eso quedó atrás. Es cierto que sufriste y mucho, Aries, mucho que te hizo sufrir esta persona. Quizás por la ausencia que te dio tan larga o quizás por las cantidades de malas conductas que te mostraba durante la relación. Puede ser eso y tantas cosas más. Y ya tú decidiste que definitivamente aquí ya no hay nada. Y vuelvo y repito, esto no es sino una lectura para aquellas personas que de verdad ya dejaron ese pasado definitivo. Ya no sienten, pero ni esto, ni esto con ti más esto. Ya no sienten nada. Entonces, sí, de repente esa persona alejada por mucho tiempo, sin volver, sin tú saber nada de esa persona o esa persona sin saber nada de ti. Y de repente caemos en cuenta en que esta persona se entera de que tú tienes a alguien. Inclusive, a lo mejor hasta te has casado o estás formalmente muy unido o unida a esta persona, inclusive. Y a esta persona le cae esto como un balde de agua. Claro, esta persona no podía esperar menos de esto, ¿no? Porque fue una persona que en verdad se desentendió completamente, se alejó. Pero quizás tenía la esperanza de que en algún momento tú la pudiste recibir. Quizás a lo mejor no es la primera vez que esto sucede por la forma como quedaron estas cartas y la forma en que está esta persona. Esta persona está quizás como en shock, pero sí, no le queda más remedio que tirar la toalla. Ha tomado la decisión, una gran decisión que ha tomado. No le queda otra, sino de verdad seguir su camino, seguir su vida, seguirla. Así como tú lo estás haciendo formalmente, estás encontrando a alguien o vas a encontrar a alguien o ya encontraste a alguien. Y eso será un capítulo completamente nuevo para tu vida, una nueva novela para tu vida, ¿ok? Así que alguien está muy triste, de verdad, al saber esa gran noticia de la que se entera, quizás por alguna tercera persona, quizás esa misma persona lo constató. Lo cierto es que mira esto, así que como te explico, ya esta persona tenía que haberse dado cuenta de que ya después de tanto tiempo era lógico pensar que ya tú pudieras estar haciendo tu vida, ¿no? Y muy feliz que te veo, ¿sabes? Te veo que vas a estar muy feliz si no es que ya empiezas a sentir esa gran felicidad, mi querido Aries. Así que te lo digo, me encantan estas cartas. Mira, fíjate tú que la única carta que salió derecha fue justamente el veredicto final, que es esta nueva persona que viene a tu vida. Fíjate tú si será tan complicada esta situación, fue tan complicada esta situación entre ustedes, fue tan complicada y va a ser muy complicada para ustedes porque de verdad, ya, ya de verdad, tú no quieres nada. Que, fíjate tú, y una, y fíjate, salen las copas, esto quiere decir ocho de copas invertido, esta persona está regresando energicamente, energéticamente otra vez, pero están invertidas, claro, esto es bueno, es beneficioso porque está regresando, pero resulta que se encuentra con que hay una copa, gran copa vacía para ti. Quiere decir que tú definitivamente no quieres otra vez comenzar nada, otra vez no con esa persona, ¿de acuerdo? Así que ahí te dejo con esa lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video, ¿de acuerdo? Así que suerte, felicidades, me encanta esa lectura porque veo que vas a estar muy feliz, ya tú estás en otro plano, en otro peldaño y esa otra persona, pues, ni modo, le toca entonces tirar la toalla. Ahí te dejo, bye bye.